En representación de los compañeros de ICRT, queremos agradecer el apoyo que venimos recibiendo siempre, el apoyo de los compañeros municipales que no aflojan y son un ejemplo a seguir de hace meses que están luchando. Nosotros también fuimos rehenes de unos despidos que los llaman baja de resolución, algo que fue realmente injusto y acá seguimos luchando también y agradeciendo también el apoyo de todos ustedes por cómo nos apoyaron ayer en la Oya Popular. Así que simplemente agradecerle y a seguir luchando, compañeros. Hola, buenos días compañeras, compañeros. Hoy se está llevando adelante una jornada nacional en distintas partes del país, impulsada por el plenario del sindicalismo combativo y creo que es muy importante que hayamos podido desarrollar esta acción también en Río Gallegos. y haber podido confluir con la medida de fuerza y la movilización convocada también por ADOSAC. Es importante estar en la calle porque a esta altura queda más que claro que el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, pero también los gobiernos provinciales, en acuerdo con las patronales, han decidido aprovechar la pandemia y las cuarentenas para desarrollar un ajuste brutal sobre la clase trabajadora. Son miles y miles los despidos, son miles las suspensiones, las rebajas salariales, el congelamiento salarial, la precarización laboral a partir del teletrabajo, todo un ajuste que ya había empezado apenas asumió este Gobierno porque no nos olvidamos que una de las primeras medidas fue suspender la movilidad jubilatoria. Pero han avanzado más y quieren seguir avanzando. Y lo hacen porque hay una complicidad de gran parte de la dirigencia sindical, empezando por la CGT que firmó con la UIA y el Gobierno la rebaja salarial, pero también las distintas CTA y muchos de los sindicatos que están permitiendo que en sus gremios pasen los ajustes y pasen los despidos. Y al mismo tiempo hay infinidad de luchas en el país, compañeros y compañeras que salen a enfrentar ese ajuste, solos en la mayoría de los casos, por la entregada de sus gremios. Y por eso es importante que el plenario sindical combativo se fortalezca y se desarrolle y avance más en unidad para poder acompañar, como estamos acompañando hoy, a los despedidos de ICRT y de la municipalidad. Ojalá podamos encontrar más gremios de los que estábamos siempre, permanentemente, luchando en la calle. Hoy, aparentemente, demasiado relacionados con el Gobierno Provincial y con el Gobierno Nacional, entendiendo que es la solución a muchos problemas. Y vemos que la solución a muchos problemas está acá, en la calle, donde todos estamos peleando por la gente que está sin laburo, por los trabajadores, por los aumentos salariales, por los trabajadores que se sienten discriminados, por la situación de cuarentena que nos lleva a un montón de oficios y laburos no poder hacerlo. Así que nosotros de salud lo que queremos decir es que estamos peleando también por lo mismo o por mucho de los que venimos peleando toda la vida, ¿no? Por la reivindicación salarial, la paritaria que quedó cerrada a principios de año, sin ningún tipo de discusión, solamente una discusión pequeña que hubo para un sector docente con muy poco, digamos, con un porcentaje muy pequeño que, la verdad, no alcanza para nada. Las condiciones de la canasta básica de la provincia de Santa Cruz y del país hacen que la gente tenga que estar hoy en la calle. Ojalá seamos más. Queremos pelear o seguimos peleando, estamos peleando en salud, por un bono provincial, por la cobertura del COVID, y un bono nacional y un bono provincial. El bono nacional todavía no se cobró, promesa de nuestro presidente. Hasta ahora no hemos cobrado el bono nacional de 20.000 pesos en cuota. Hasta ahora muy poca gente aparentemente lo ha cobrado. Así que la situación económica de los trabajadores de la salud es compleja. Obviamente, ante la situación grave de la falta de trabajo, ante la situación grave de trabajadores que no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo de una provincia que absolutamente no tiene justicia, lo vengo diciendo hace años, esta provincia, como sigue, no tiene futuro. Ojalá nos demos cuenta, más adelante en las urnas, de una necesidad de cambiar esta política berreta y mediocre que lleva el kirchnerismo hace más de 35 años. Compañeros, por la lucha de todos los trabajadores, ojalá podamos ayudar a los compañeros de la municipalidad a que vuelvan a ser descoporados, porque no puede ser que se cambien trabajadores de un partido político por otro, o de lo que sea, o trabajadores independientes. Esto no va, muchachos. La gente tiene que laburar. Necesitamos laburar. Necesitamos que los chicos se vengan en el colegio y vayan a trabajar y tengan la posibilidad en la provincia de Santa Cruz de conseguir un trabajo. Gracias a todos y a pelear por la lucha permanente de todos los trabajadores y por más gremios en la calle. Gracias, compañeros. Gracias, gracias por acompañarnos. Esto le demuestra al señor Intendente que no estamos solos, que tenemos un montón de gente que nos respalda y que se dé cuenta que nos tiene que reincorporar al ámbito municipal. Que él no es quien y no es el dueño del municipio. Acá los patrones de estancia no existen, señor Intendente. Acá hay que reincorporar a la gente que legítimamente se ganó su trabajo. Y no por ser invitante de ningún partido político. Nos ganamos nuestro trabajo, perdónenme la expresión, laburando, rompiéndonos el lomo durante cuatro o cinco años de nuestra vida. Es injusto que en este momento estemos que estar pasando por esto y estar en la calle luchando por algo que nos corresponde. Seguiremos en la lucha, lo seguiremos acompañando y aquí estaremos. Nos van a ver todos los días fuente del municipio reclamando por nuestros derechos. Muchas gracias a todos ustedes y fuerza, compañeros. Todos a la lucha, todos a la calle. Esto se tiene que viralizar en todos lados. La lucha continúa, no a los despidos, no a la precarización laboral. Gracias. Gracias.